Estamos con Maxi Olivero aquí en Padel, la Liga Padelera. Como bien decíamos, un club que propone y que va a proponer un próximo torneo. Quizás, Maxi, primero preguntarte cómo ves el Padel hoy en la comarca, cómo sentís que está creciendo, porque viene creciendo fuertemente. Y consultando un poquito, arrancando por ahí, ¿no? Mirá, bien dijiste vos y vamos a hacer hincapié en lo que está pasando acá en este momento. Tenemos muchísimos profesores que le están dando mucho de qué hablar al torneo, al Padel en general. Hay como cinco profesores que, bueno, te dan la posibilidad de entrenar, variando, aprendiendo a jugar y de esa manera la gente quiere más competir. Yo soy parte de la comisión directiva del Río Negro, representando al Río Negro. Fuimos con un complejo, un conjunto de gente, de las cuales hay bastantes acá entrenando en este momento. Y ahí se vio realmente lo que es el Padel. El Padel a nivel nacional está creciendo muchísimo. Y acá también la cancha que se abrió acá enfrente. Esto que tenemos ahora, que son seis canchas, que se va a hacer el torneo del 7 al 10 de diciembre, fin de semana largo. Tenemos nueve categorías, dos de mujeres, siete de hombres. Y bueno, tenemos alrededor de 150 parejas, o sea, 300 personas que van a venir, de las cuales tenemos un 40, un 45% que va a ser de afuera. Gente de Villa Regina, Villa Longa, Bahía Blanca, Cipoleti, Río Colorado, Roca. Ya tenemos bastante movimiento de gente. Y hasta el viernes tenemos el tema de las inscripciones abiertas. La pandemia fue el principal motivo por el cual los chicos... Yo, por ejemplo, hacía básquet y no pude hacer más básquet por el momento del contacto estrecho. No se podía practicar porque eran 10 personas y acá se podía. Y a partir de ahí se empezó a involucrar muchísima gente y hay muchísima gente, sí. Tenemos la posibilidad de verlo al subsecretario de deporte, en Abuela Astuti, que juega. Mucha gente de secretaría de deporte, todo el tiempo. Y sí, te ponemos un rango de 20, 45 años, sin tener en cuenta la gente de los 90, que era donde tuvo un boom el pádel. Y esa gente de la vieja escuela sigue practicando y sigue jugando. Nosotros somos un conjunto de 7, 8 personas tenemos en la organización, que vamos a estar a cargo de todo el movimiento acá, porque vamos a estar el jueves 7, arrancamos a las 19 horas y vamos a estar firme y parejo hasta el domingo, alrededor de las 5, 6 de la tarde, de que se programaron las finales para ese horario. Para la gente que viene de afuera tenga una posibilidad de viajar con luz y no se le haga tan tarde. Muchísimas gracias. Gracias a vos.